el próximo capítulo de la madrastra definitivamente estará interesante Grecia le dice a Inés que no se arrepiente de lo que hizo en los últimos 18 años por otra parte Fabián le dice a Lucía si el hijo que está esperando es de él y le exige que le diga la verdad ¿Quiere a Lucía? ¿Cuál será la posición que asumirá? por otra parte Florencia le exige a Esteban que continúe con ella porque si no lo hace lo pondrá en problemas definitivamente parece que Esteban no le importa la actitud de Florencia y parece ser que no le seguirá la cuerda amanecerá y veremos